Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Este es el primer vlog después del viaje De todos los vlogs que les subí de nuestra experiencia en Japón y Corea Como pueden ver, hay cambios Tengo el cabello corto Así que quiero hacer un recuento de qué cosas han pasado Desde octubre, ahorita estamos en marzo ¡Suscríbete al canal! 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 el sillón todo es azul se llama algo como casa azul o no se cogimos también acá porque a karel la futura esposa novia le gusta mucho el azul vean que hasta la cocina tiene color azul desde ahí les enseño un poquito vamos a dejar que entren aquí hasta aquí está la vista hacia el mar miren qué bonito eso en el techo desayunador el comedor por acá está muy lindo y luego vamos a ir a ver las habitaciones todavía no las conozco pero ahorita vamos a decir las patojas que entren para que puedan conocer la casa por dentro allá vienen todas ya todo eso es un bonito ya ya se puso sentimental porque ya se cayó el 20 no porque ustedes pensaron se pusieron a pensar en eso mucha y eso es muy especial para mí porque saben que me encanta el azul que es algo muy especial es algo muy mío y ustedes lo pensaron y me gustó vamos a conocer el cuarto principal donde se va a quedar la futura novia el piso es azul también ay qué hermoso a lo que grande está y eso es como mira abrís eso y es como que estás en un crucero ya viste la ventana es 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 ajá wow sí que bonito lindo aquí se ve el jardín te quedas que se quede en la otra cama no no hombre hay diez camas a la hora no 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 vamos a conocer el baño ¿Qué es? Es un baño Es un baño eso Esto parece un baño ¿Qué? Alarán que grande Blue acá, blue por allá Blue el piso Hay unos pececitos ¡Guau! Está grandote Vamos a la parte de arriba ¡Oh! Tenemos una terraza ¡Qué cool! Aquí están los cuartos Aquí está el acceso, vean, a los cuartos A ver Vamos a conocer ¡Órale! Y arriba, ves, como un rancho Aquí hay dos camas, miren Bueno, ahí está un baño Que queda entre las dos habitaciones Y aquí está la otra ¡Qué bonita! Así tiene cabal la vista al mar Y ahí tiene un balconcito, ¿verdad? Desde aquí ya se puede ver, pues, la piscina Ese color de piscina No me encanta, la verdad El agua que se ve así No me gusta, pero Y ahí hay casitas para descanso Sillas también De esas El mar en frente Frente, frente, frente al mar Aquí abajo había otro cuarto Miren, aquí hay más camas Tres Cuatro con esta Yo creo que aquí nos vamos a quedar Aquí está el aire puesto ¡Ay! Eso sí me gusta El airecito Y tenemos vista un poquito al jardín y al mar Bueno, después de un breve descanso Ya nos hicimos unas tostadas con guacamole Aquí improvisando ¿Cómo se sienten en la casa, chicas? Aquí no puede hablar ahorita Bueno, de hecho, nadie porque están comiendo ¡Karel! ¿Cómo te sientes en esta casa? ¡Feliz! Emocionada Y sorprendida Como el azul de todo ¿Mira hasta los guacamole? ¿Qué pasa? Mi razón que raro es todo No, mi razón no lo es Pero dentro de un rato ya me voy a poner el azul No les había enseñado la casa por este lado Pero acá pueden ver lo que les mostré en la habitación La ventanuna que tiene ahí Y por acá el jardín Y también tenemos un área de fogata Aquí está el mar Y por allá andan ya aquellas loquitas Grabando un sub-video La Dani Mírensela, mírensela, mírensela 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 Puesto para ver el atardecer Recostadas en esas camitas Y también tenemos una net para jugar Bully De hecho en esa bolsa está la pelota de la Dani La pasó comprando hoy Lo único es que veo mucha basurita allá al fondo Pero imagino que el mar sube un poco y la saca Entonces si hay basurita Y yo ya me cambié el look que cargaba Les voy a enseñar lo que me puse ahorita Short Mi blusita Y sandalias Pero ya me las quité No sé si sabían Pero dicen que es bueno caminar en la arena Hace mucho bien Ay mis lentecitos estos que como me encantan Se ven muy cool Y aquí ya se puso a descansar Mírensela Mírensela ¡Bienvenidas! ¡Chica! ¡Papapasada! ¡Papapasada! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora sí estamos completos! ¡Ahora sí ya completas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Estoy empanzada pero contenta! Y miren como se mira ahorita de noche la piscina. ¡Qué bonito! Y allá apagaron la luz porque van a poner karaoke. Vamos a poner unas canciones para cantarlas entre todas y luego dicen que se quieren meter en rayito a la piscina. ¡Ahora sí! ¡Es doge! ¿No va? ¡No! Es que quiero ver que quería como mandar la piscina pero no... ¡Sí! 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 Pero también así las sacamos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! ¡No van 19! ¡Y después hago la 20! ¡Bienvenido! ¡No! 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 Bajé De verdad Yo creí tu inteligencia Me sale por esto Tal vez ustedes quieren eso Pero si acabas de poner que la pizza te gustaba No puedo creer que la Carol nos destituyó aquí Mira Buenos días Estamos viendo delfines ¿Dónde están? Aquí enfrente va pasando por la net Ya vi, ahí veo el agua Pasen, salgan Buenos días Por aquí ya es otro día Ya ando bien bañada Vean ya Me arreglé El día de hoy le puse un overosito verde Que me vendió mi amiga Bianca Tenía otro look para hoy Pero lo cambié Les cuento que el día de hoy Yo me levanté como a eso de las 8 de la mañana Algunas se levantaron como 6 am Que estaban acostumbradas a madrugar Y yo me levanté como a las 8 pero porque me avisaron que se estaban viendo delfines en el mar La verdad, amigo, yo me levanté a quererle grabar Andaba toda modorra que ni veía bien Y yo así no miraba bien Por ahorita ya hablé con Guille También Ya lo saludé Y me está contando que está pasándola muy bien Le pedí que grabara algunos videitos Allá en Mita Para poder ponérselos a ustedes Y para que también puedan ver un poquito de lo que están haciendo por allá Que está en su pueblito Y entonces Que se la pase muy bien También que disfrute Que se la pase muy bien Que se la pase muy bien Aquí nosotros estamos disfrutando El día de hoy se nos une a Yair Que hasta hoy va a venir Solo quiero que noten que la Karel hoy ya no tiene voz Mucha grita Ah, es que ya venía ronca también porque estuviste enferma, mamá Sí, pero o sea, no me siento mal de Ay, no Mi guandita aquí haciendo ya desayuno Hola, guandita Hola, guandita Huevitos ¿Qué? Huevitos sin sal entonces, guandita Se le olvidó de echarle sal a los huevitos Y está el desayuno ya Ahí le vamos a echar un poquito Ya están aquí los frijolitos volteados Huevitos Vamos a champurrar, miro por allá A desayunar Amigos, actualizándolos Ya me metí a la piscina Me puse otro look y me tomé unas fotos Le tomé fotos a mi hermana Ahorita aquí andan grabando nuestros TikToks atrás Frente a la piscina Nos metimos a nadar un rato también Y disfrutando este solecito Allá se siguen tomando fotos No les enseño más o menos Lo pueden enseñar allá atrás La Karel tomándose sus fotos en traje de baño ¿Ok? Yo me pongo este tipo de trajes Para no quemarme tanto Se ven lindos Como que fuera su orfista Venezuela la Dani grabando un TikTok allá al fondo Aquí está la Karel, la guandita y la Kim Platicando Allá al fondo aquí hacen fotos Ah, les quiero contar que el día de hoy Vamos a comer rico Bueno, yo no como mucho marisco Porque a mí me hace daño Pero mi hermana me trajo pollito Mi hermana hizo guachile Y le queda muy rico Pero, como les digo No puedo comer mucho marisco Así que yo lo que agarro es Un poquito de pepino Y eso me como el pepino Con tostadita Con limón Eso tiene mucho limón Aquí a mí me encanta Pero así camarones No puedo comer Porque me da alergia Aquí ya haciendo el pollito Como tarta ¡Suscríbete! 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 Ahora andamos en estas La Kim hizo todos estos dibujitos Bueno, la una nos encontró en internet Y otros ahí los armó ella Vamos a hacer un fondo Vamos a colocar después en este vidrio Porque hoy en la noche vamos a tener como tipo pijamada Vamos a hacer diferentes actividades Y por acá están las chicas también Haciendo unos globos con pintura Miren, está basado como un poquito En el estilo de la película del diario de la princesa Y esta es mi cara Miren, tengo que correr el maquillaje Que aquí está haciendo su tarea de amor propio, dice él ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí instalando la actividad que vamos a hacer Me sudamos porque nos pusimos a mover ese tronco entre las dos Pero ya quedó aquí instalada la cosa La idea es esta, tirar unos pinchos Para que se haga la obra de arte al momento de caer la pintura sobre ese lienzo blanco Pero ya estamos acá esperando ahorita que regrese mi hermana con Jair Que vino tarde, entonces la fueron a traer al estero Al canal Entonces ahorita solo estamos esperando eso Y ya vamos a hacer aquí la actividad Con el atardecer de fondo ¡Suscríbete al canal! una cada globo para la gente y 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 me me gustaría como 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 buenos días amigos por acá es día domingo la noche la pasamos bien alegre te cenamos estuvimos platicando pusimos música e hicimos hasta duelo de baile amigos ay no yo sentía que estaba en la zumba wow o sea sudamos como no se imaginan y hicimos pasos estrambóticos y estuvo bien chistoso la verdad como a eso de las 11 nos fuimos a sentar a la orilla de la piscina estuvimos este haciendo una dinámica ahí entre algunas no todas porque algunas se fueron a acostar y así de saber que una cosa que te guste de ti misma y de tu personalidad o sea de físico y personalidad jugamos eso luego de decirnos unas a otras también una cosa que nos gustara físicamente de esa persona y de su personalidad estuvo bonito ya después viene viene la bulla viene la bulla si mejor me salí porque allá las patojas no me dejan grabar después nos fuimos para el cuarto ya a acostarnos y pero nos quedamos platicando andábamos con la pila al 100 entonces hicimos un filtro de a ver cómo nos mirábamos de hombre no sé ni cómo empezó la plática de ver cómo nos miraríamos nosotros si fuéramos hombres luego jugamos a ver qué nombre creíamos que nos iba haciendo hombres descubrimos que por ejemplo la Karel es igual a su hermano Chito solo que en blanco yo me miro como que soy medio hindú a lo lejos muy chistoso yo el look que cargo el día de hoy es este todas vamos a andar de azul y solo Karel va a estar de blanco para tomarnos unas fotos bueno, llegó la hora de desayunar huevitos, frijolitos y un desayito sacaba una unas colitas que hace mi amiga que está aquí María es doña de María artesana ella hace diademas, hace colas un montón de cosas que hace la verdad es muy pilas voy a dejar ahí su página por si ustedes también quieren comprar cositas para no sé, regalarle a alguien o para alguna despedida puede ser un detalle muy lindo para sus damas también tiene moños, esos coquets que están de moda que se los voy a dejar por acá aquí tratando de tomarnos una foto decente y no sabemos ni cómo miren las técnicas, allá están todas saluden chicas que lindo es sus ovnis mirense la Karel, pareciera que ya se va a casar o sea, hoy mismo es la civil ya quedó? es que se mueve, mira como el árbol se mueve si no ya nos vamos de este lugar la pasamos muy alegre, muy bonito mucho jijiji, mucho jajaja y antes de irnos a la ciudad vamos a ir a vamos a pasar a visitar a mis papás vamos a ir, vamos a ir a comer pupusas es la primera vez que mi amiga Dani y Wandita van a ir a la casa de mis papás, no conocen maletas arriba y ya salimos gracias Yaya miren aquí pasamos a comprarnos unas granizadas vamos a pedir una de limón y aquí le voy a echar elotitos aquí está la mía de limón los vinos tenemos Associación Y varias, varias horas después Les cuento que ya estoy en casa Ya estamos todas en sus casitas, la verdad Estuvo un poco difícil la regresar a la ciudad Porque había bastante tráfico Pero ya estoy en casa Con mi esposito y la Cookie Bueno, espero que hayan Disfrutado este vlog Acompañándonos en un día Pues celebrando una despedida de soltera Quise grabarles un poquito de lo que hiciéramos Y también para que quede como de recuerdo Gracias por acompañarnos En este vlog, si tienen alguna duda Pueden dejarlo en los comentarios Cuídense mucho y nos vemos En un siguiente vlog Y por aquí está la Cookie comiendo Y también dice que Adiós